Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es carnaval y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es carnaval y es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es carnaval y las venas se van cantando ¡Hola, Manu! ¡Hola, Manu! Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que...